El Presidente de la República, Nicolás Maduro, calificó de insolente y detestable la resolución de la Comisión del Senado de Estados Unidos sobre posibles sanciones a funcionarios venezolanos. Repudio, rechazo, detesto la injerencia de estos sectores de ultraderecha de los Estados Unidos en los asuntos internos de la patria de Bolívar. El Jefe de Estado también rechazó las declaraciones de la Subsecretaria de Estado Norteamericana para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson. Viene Roberta Jacobson, por ahí están las declaraciones, a decir que en Venezuela no se trata de dialogar por dialogar. ¿Qué tiene que ver usted, señora, con el diálogo en Venezuela, señora Jacobson? Preocúpese por los problemas de Estados Unidos, que bastante los tienen, para que se esté metiendo en Venezuela. Maduro exigió a la oposición rechazar la decisión a propósito de las mesas de diálogo y aseguró que continuarán trabajando por el desarrollo del país. Yo le pido a nombre de toda Venezuela un resultado concreto a la MUT, que repudie las declaraciones de Roberta Jacobson. Vamos a ver qué hacen, pues. Nosotros no vamos a dejar de dialogar y trabajar porque en la MUT se vaya. El diálogo sigue con MUT o sin MUT. Sencillo. Ellos que decidan, si ellos quieren venir a hablar de paz, que vengan. Si se van para la guerra, terminarán en una cárcel. Así de sencillo. Estas declaraciones las ofreció el mandatario nacional durante la reunión con el alto mando político en el cuartel de la montaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!